Este 26 de noviembre, regresa Mujeres Saber, presentando a la profesora Diana Andrea Gómez, doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, quien nos contará su recorrido académico y nos ayudará a comprender la geopolítica del cambio climático. Mujeres Saber, con la conducción de la profesora Diana Marcela Rojas de Liepri, solo en UN Televisión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.